Hola, muy buenos días, feliz domingo 2 de febrero 2020 Este video lo hago para decirles que estamos en un tiempo donde desafortunadamente no por ser negativa, nada más un video informativo mucha de la comida en la tienda está siendo procesada procesada en una manera que hacen que crezca todo más rápido entonces le ponen cosas que no vienen de la tierra naturalmente, ejemplo los tomates hay veces que están bien grandotes, así como el tamaño de una pelota de baseball pero luego cuando los partes por dentro están bien aguados bien descoloridos, no parecen los tomates naturales que regularmente crecen en la tierra que les dan su tiempo, los aguacates no se diga esos aguacates bien grandotes, bien por afuera bien bonitos, se miran como únicos para hacer una ensalada de guacamole pero luego resulta que los abres y también ya tienen muchos manchas negras porque los crecieron a fuerzas y entonces lo que este video lo hago para decirles que pues roguemos a Dios para que vuelva a haber frutas y vegetales más naturales que en vez de ser tantas casas, fábricas y tanto materialismo dejen los files para que crezcan, los files de tierra para que crezcan las cebollas naturalmente, las sandías, los tomates, el brócoli todo eso que crece en la tierra porque necesitamos de esos vegetales frescos de esas frutas frescas ya que cuando comemos toda esa comida que no es fresca que es artificial, daña al cuerpo y por esa causa muchas personas se están enfermando muchas personas están cansadas todo el tiempo y dicen, bueno pues porque estoy cansado, cansada si me comí una ensalada, comí nada más fruta no como drive-thru, comida de drive-thru un ejemplo, entonces la razón la causa es porque ya esa ensalada, esas frutas, esos vegetales ya no tienen las mismas vitaminas y la misma potencia de poder para ayudar al cuerpo como antes entonces por favor ruego no ruego, no voy a rogar solo a Dios le ruego a veces nomás digo las palabras pero bueno, a Dios si le ruego porque hay que rogarle y alabarle con todo el corazón y alma pero entonces pido que haya que haya conciencia que alrededor del mundo haya conciencia que no piensen nada más en hacer dinero en fábricas en cosas que les va a ser más ricos financieramente sino que piensen en la gente en su salud en que necesitamos las cosas naturales que Dios nos prestó necesitamos de los bosques necesitamos de los árboles necesitamos que en vez de estar tumbando las plantas y los árboles y reemplazándolas con piedras y cosas artificiales que permitan mejor que los árboles sigan creciendo porque cada árbol hace una diferencia en este mundo si no pues estudienlo y se darán cuenta los beneficios de tener árboles ¿verdad? bueno, para no hacer el video más largo animo a la gente a que cuidemos del planeta a que cuidemos de todo lo natural y que podamos crecer como humanos unidos en positividad, alegría y fortaleza nuevamente que Dios les bendiga y gracias por seguir mirando mis videos a cada uno de ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!